Bueno, están invitados para mañana al lanzamiento del grupo representativo de teatro del Instituto Popular de Cultura en Beleco Teatro, que se presentará en la Biblioteca Departamental a partir de las 5 de la tarde, con una obra, Nuestra Señora de las Nubes. Ahí estarán los estudiantes y egresados de nuestra institución, de la Escuela de Teatro, llevando al público caleño esta obra tan importante.